Hola chicos y chicas, que tal, como estáis otra vez Arcano710 en el especial preguntas y respuestas Como ya sabéis hace una semana justamente puse un vídeo en el cual vosotros me haréis preguntas, esto Y yo las respondería Bueno, que decir, primero, dentro de lo que cabe estoy un poco decepcionado, vale Yo pensé que más gente entraría y pondría preguntas y básicamente tengo tres preguntas Únicamente tres preguntas de mil doscientas y pico personas que somos Y alguien que me ha puesto que buen vídeo, gracias a Joel León Pérez por poner buen vídeo Que bueno, no es una pregunta pero joder se lo agradezco, al menos se ha puesto buen vídeo Es un chaval que en los últimos vídeos que estoy yo haciendo me comenta mucho Y yo desde aquí un saludo y se lo agradezco Bien, por parte del resto, pues hombre, yo esperaba que menos, ¿no? Que el vídeo ha tenido unas treinta y pico reproducciones y tal, joder Que somos mil y pico, hostia Entended también que si yo os propongo participar y no lo hacéis Luego no esperéis, luego, no, no digo que, a ver Luego no pidáis que haga cosas con tal, con más, o yo que sé, o cosas con Dios, señor ordenador, ¿qué le pasa? Ay, Dios mío Voy a pagarlo Puta mierda Mierda Mierda